La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas estableció el 8 de marzo como Día Internacional por los Derechos de las Mujeres para Celebrar la Lucha por la Igualdad Femenina en el Ámbito Social, Económico y Político. Así, desde 1975, Año Internacional de la Mujer, en Totonicapán en dicha conmemoración se realizan distintas actividades, tal es el caso de la Dirección Municipal de la Mujer, el cual realizó un evento a donde asistieron mujeres de distintas comunidades, así como de instituciones, donde se les dio a conocer sobre el origen de esta conmemoración. Pues el día de hoy se conmemora el Día Internacional de la Mujer, ya que, pues como es sabido, verdad, en la historia, pues por un grupo de mujeres que estuvieron luchando por los derechos e igualdad laboral, pues se conmemora año con año, el 8 de marzo, para poder instar a cada mujer a que siga luchando por sus derechos y que también, pues sean emprendedoras cada día, verdad, pues desde la Dirección Municipal de la Mujer se trabajan muchos proyectos, pero lo que más anhelamos es de que ellas tengan también el interés de que lo puedan trabajar, verdad, porque se les puede dar varios proyectos, pero se quedan a medias, entonces sabemos que también las mujeres podemos y que, pues los hombres tampoco se quedan atrás, pero somos la ayuda idónea para cada uno de ellos. Entonces, felicitamos a todas las mujeres, bueno, aunque a veces se tigeversa, verdad, no se puede felicitar, sino que instarlas a que podamos seguir adelante porque es un día en el que se conmemora muchas almas que fueron quemadas, verdad, entonces sigamos adelante y que todas las mujeres sigan luchando por sus derechos. La Dirección Municipal de la Mujer, con la Comisión Municipal también de la Mujer, como también compañeras epecistas de la Junta. Pues acá fueron invitadas por los protocolos que tenemos ahora lastimosamente, pues solo pudimos invitar a 30 mujeres que vienen de las comunidades de Pashtoká, de cosas de la Zona 4, La Calera, de Chautacá, de Chupachec, también de Kuchanep, Nimazaki, Chuchimán. Pues yo creo que tanto como mujer indígena y no indígena es muy importante ya que cada una de las mujeres pues es un ente muy importante para cada familia principalmente en el proceso que vamos pasando, ¿verdad? Por el COVID-19 pues creo que hombres y mujeres se quedaron sin trabajo en este tiempo, pero muchas mujeres hemos sabido sacar adelante a las familias, pues tuvieron que poner ventas informales para poder tener un ingreso económico porque ya sea sus esposos se quedaron sin trabajo y tenían que ver de dónde sacar aunque sean 5 o 10 quetzales para poderles seguir dando estudio a sus hijos ya que el internet fue lo principal que estuvo motivando a los niños para poder seguir estudiando. Pues sería que ellas pues sigan trabajando arduamente, ¿verdad? Que no esperemos ni dependamos de nadie sino que nosotras podemos y que aunque lavando ajeno a planchar ajeno pues es un trabajo muy digno y que pueden seguir trabajando para que puedan tener un ingreso económico desde sus hogares. Muchas gracias. Mi nombre es Francisca Bazzi y actualmente tengo mi cargo de Dirección Municipal de la Mujer.